shalom alejem este rafael a todos los que vean este vídeo por favor compartan el vídeo escriban de donde nos están viendo y donde yo estoy a estarle con la gente va a ver este vídeo ahora una gente de este vídeo mañana todo un mensaje que nos toca a diario nos pasa esto a todos todos los días no le pasa poco no le pasa mucho uno puede ser que no les pasa ahora puede ser que les pase después pero tu mensaje que pienso que es bueno escucharlo antes de dormir o antes de cualquier cosa que vayamos a hacer durante el día es a veces tener unos planes y no se nos dan así en la vida a veces tenemos planeado algo hacer algo a veces estamos ya a punto de realizar algo y en el momento ahí todo se cancela o todo se echa hacia atrás o se cierran las puertas en ese momento cuando perdemos la esperanza no se nota lo que queremos lo que íbamos a hacer se nos va al piso que tenemos que hacer pregunto qué tenemos que hacer hay dos opciones o nos sentamos a llorar o cogemos fuerza la primera es nos sentamos a llorar o la segunda es o cogemos fuerza y empezamos de nuevo nosotros tenemos la opción de escoger cuál de las dos queremos hacer o empezar de nuevo o sentarnos en el piso a llorar a lamentar no y lamentar no es una cosa que no nos va a ayudar lamentar no nos va a echar hacia atrás no va a deprimir nos va a poner todo tipo de pensamiento sin sentido en la mente solo que podemos hacer cuando las cosas se nos vayan hacia atrás los planes en lo que sea cada cual de los que está viendo este vídeo sabe qué situaciones tiene en su vida que quiere hacer que quiere realizar y se nos van porque a todos los planes se nos cancelan ahí tenemos que empezar de nuevo y en esa frustración que a veces cometemos el error de deprimirnos o de rebelarnos nos podemos rebelde ese es el momento que le vamos a hablar a jachem y le vamos a decir padre abba yo trato pero se me hace difícil o he puesto toda mi fuerza en esto y no puedo ayúdame ese es el momento que vamos a derramar nuestro corazón y vamos a hablar en palabras a jachem ese momento de desesperación ese momento que ya no tengamos fuerza ese es el momento adecuado para hablarle a jachem porque ahí que tenemos el corazón roto o estamos en sufrimiento y cuando uno tiene una plegaria en sufrimiento con el corazón roto jachem para lo que está haciendo y nos va a escuchar si así se pudiera decir en un lenguaje que podamos entender porque a jachem no lo podemos entender pero en el lenguaje de nosotros acá humanos en este mundo corporal donde estamos aquí si así se pudiera decir pues a jachem para lo que está haciendo y escucha la plegaria del que está desesperado del que está todo lo que está viendo el vídeo vamos a sacar me incluyo vamos a sacar cinco minutos y vamos a hablarles a jachem y vamos a contar nuestras frustraciones nuestros traumas nuestros problemas nuestras carencias nuestras limitaciones y vamos a empezar de nuevo el mundo no se va a acabar porque empezamos de nuevo hay montones de gente que empezamos que empiezan de nuevo y van a seguir empezando nosotros que nos ayuda a todos nos ayuda a mí a empezar de nuevo a no quitarnos a seguir hacia adelante y tener fuerza en nosotros y tener la fuerza en la plegaria que el alma más poderosa que tenemos antes de acostarnos a dormir a lo que está viendo el vídeo ahora en vivo lo que lo van a ver ahora lo que lo van a ver mañana si vas a empezar tu día habla con jachem si te vas a acostar a dormir ahora habla con jachem pon todo en la mano de jachem eso es la única la única opción que tenemos gracias a todos los que nos están viendo por favor pongan esta enseñanza en práctica comparte la charla a ronald a risca a gabriel a maría sonia a jachem a samuel y a milet a mi mamá a lidia que está en israel está en la tierra santa barujas este está en jerusalén mira para la barujas en eso a todos los que nos están viendo este hablen con jachem y pongan todo en la mano de jachem a sagu barujas gracias a todos los que tenemos nosotros en estaLES de todo el tiempo con jachem y los cargamos 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 muy bien Gracias.